Estamos ya a la puerta del sínodo, ya hace un poco más de una semana. Aún hay mucha resistencia. Entonces, en este camino sinodal de escuchar y caminar juntos, ¿qué cree que todavía provoca tanta resistencia en las personas? Yo creo que, a mi modo de ver, hay dos razones. Una, la desinformación, o sea, porque se piensa que el sínodo hará cosas que no están para eso. Y la segunda, por el temor de mover las estructuras, o sea, de tener que jugársela. Por una parte, diciéndose la fake news, o sea, hay muchos comentarios de que se va a cambiar la doctrina, que ahora la autoridad se pierde, que va a ser todo democrático. O sea, todas cosas que no se dijeron en ninguna parte. O sea, que yo me ponga a escuchar al otro, que conozca su dolor, que vea las realidades propias de nuestra cultura. O sea, que yo quiera conocer la cultura donde tengo que evangelizar. No significa que vamos a salir y vamos a quemar los libros de teología. O que hablemos, digamos, los sacerdotes o los obispos con los laicos. No significa que no van a existir los pastores. O sea, yo creo que hay una campaña de desinformación para poner cosas que no están en la mente ni del Papa, ni de los obispos, ni de intención. Esa es una parte, la desinformación, la exageración, la falta de conocimiento, la falta de lectura. A veces mucha gente se queda con los titulares de los libros o los comentarios de alguno y no va a las fuentes. O sea, este paquete entero se llama desinformación. Y genera la fake news y genera tristeza en los corazones, lamentablemente. La otra es el desafío. Porque cuando estamos en la zona de confort, todo está bien ordenadito, cada cosa en su lugar. Podemos gustar, conocemos, puede gustarnos o menos, pero es un ámbito conocido. Cuando te mueven un poco la cosa, ahí hay que repensar las cosas, hay que saber decirlas, hay que estudiar, hay que ponerse en juego. Y entonces ese tipo de cosas también da resistencia porque es mejor estar tranquilo, o sea, que no mover el avispero. Entonces yo creo que el sínodo, en la manera que lo presenta Papa Francisco, nos pone en la actitud de tener que movernos. O sea, yo sacerdote, tener que hablar con todos los laicos, bueno, entonces tengo que saber presentarlo, tengo que ver el límite de lo que tengo que hacer como sacerdote y lo que no tengo que hacer como sacerdote. Porque a veces en la historia se han pegado cosas o hemos perdido cosas también, ¿no? Entonces digo, este es un momento, y si queremos tocar la cultura contemporánea, nosotros también tenemos que leer, ¿no? O sea, frente a tantos dolores de la cultura contemporánea, tenemos que dar respuestas, tenemos que tener actitudes. No podemos vivir como si todas estas cosas no existieran. Entonces yo creo que están esas dos cosas. Por un lado la desinformación, pensando que se van a hacer o se pueden hacer cosas, sino no puede proclamar un dogma, no puede cambiar la doctrina porque no es deliberativo, ¿no? Entonces digo, por una parte la fake news, por otra parte salir de la zona de confort.